Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Musenko y hoy estamos con el youtuber live en este capítulo ya número 10. Vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer que me pasé más de la hora, pero continuamos. Estamos estudiando, estamos tratando de ligar. Vale, eh... Presentación, me caes bien, ¿no? ¡Chica! ¡Qué complicada que estás, eh! ¿Cómo puedo organizar esto por relación? ¡Kissi! ¡Hola, Kissi! Me falta un evento, bip. Vale, esto es lo del fotomatón. Voy a hablar de cualquier cosa que me pase. Bien, 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 bien. ¿Cuándo es la fecha de esto? Completado, completado. Vale, una carta. Vale, ¿cómo estamos? Vamos a comer algo. ¿Una pizza? De momento no voy a comprar nada. Vale. Hola. Eh... Info. Voy a mirar una cosa. ¡Gracias! No Está perdiendo suscriptores Vale, me llevó el paquete pero no pude A ver si la vemos a... Ah, no, no la podemos ver aquí Yo me compré una camiseta, ¿no? Y la camiseta me llevó pero... Ahora vamos a cambiar la ropa No le doy mucha atención al tema de la ropa, la verdad No... No lo veo importante el tema de la ropa De ir más... Más a la moda, menos a la moda La verdad que yo en mi vida personal no soy así Yo me pongo lo que... Lo que encuentro No le doy ni importancia a la ropa Nunca le doy importancia Es más, odio ir de compras, así que... Comprarme ropa no me gusta nada ¡Guau! Saladito el precio, ¿eh? Vale, 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 vale Me voy Salado el precio Salado Ya caerán mis brazos A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a ver un perfil ¡Oh! Nivel 17 Nivel 18 ¿Hay alguno con nivel 20? Chatear A ver, ¿quién es? No Vamos a grabar una entrevista con este Eh... Aquí... Tendría que haberlo hecho para mí, ¿no? En teoría El juego se bloquea Video robado Video robado Comentario serio Resumen de la partida Comentario sarcástico Comentario filosófico Bueno Pantalla de carga con consejos Comentario corto Menos 7 de sonido ¡Guau! Es una basofia 2 Vamos a darle un poco de sonido Porque si no esto no tiene nada de sonido Necesito morado y marrón No, ninguno de los dos Ni morado, ni morado, ni marrón Morado y marrón Bueno La recuperamos a último momento Video grabado Eh... Hablar 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 Es increíble Cuando estoy hablando No me deja mover la pantalla Hablar Hablar No creo que pueda grabar otra entrevista No creo que pueda grabar otra entrevista Vale No, 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 no Hey, espera Mira qué chulo yo, ahí Segurata Vamos a volver para casa Qué vigilante, qué Qué molesto el tío Siempre ahí dando el... Vale, vamos a ver el tema de... Wow, bip Recompensas Aquí tengo esto y... No, ¿dónde está mi ropa? No tengo armario de ropa Sí, tiene que estar aquí, esto no Aquí, en el armario este Cambiar, comprar, cambiar Vamos a ver Camiseta que me compré Está muy chula Pantalones Blancos Zapatillas Rojas Gafas Ninguna Aquí ninguna Y esto, ninguno Acepto Vale, esto ya está listo ¿Y qué fue lo que compré? Pues no me acuerdo lo que compré Ah, no, 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 no No El vídeo Un momento Vamos paso a paso Porque si no... No me acuerdo qué compré Entrevista Esto mejor aquí ¿Qué tenía mal? Esto Tenía mal eso, eh El tema del sonido Lo tenía fatal Lo tenía fatal El tema del sonido Continuar curso Experiencia conseguida Wow Curso finalizado Bien Esta me va a decir que no Kisi Kisi Ah, no podemos Vale, entonces nada Vamos a esperar Si no podemos Comer una hamburguesa Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Eventos VIP Eh, conseguir entrar ¿Cuánto? Flipas en colores ¿Podré? ¿Podré? Sí, sí, sí Ya estamos Ya estamos Venga Saca el banquito Ah, los cascos Hombre Saca el banquito Venga Estamos un poco cansados Pero lo podemos hacer igual Vale Verde 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 Marrón 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 No tengo Verde 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 No tengo Vale Este me da Así hacemos un 24 Ah, no Un 18 Este como no tengo Prefiero poner esto así Este tengo 13 No miré el otro Me falta sonido Así que vamos a poner Un poquito de sonido Este me da un poco igual Así que ponemos Un poquito más de sonido Aunque no encaje Y más sonido Vale Así lo equiparamos Lo igualamos un poquito Y lo dejamos Lo dejamos bien ahí No te levantes Si tienes que editar No puedo ponerla No puedo ponerla Uno de estos Y Música ¿Qué pongo de los tres? El marrón Que no tengo nada Bien Eso me sirve La verdad que está bien El tema de colaborar Está muy chulo Me sirve Me sirve Me sirve Gracias Adiós Ah, era Kishi ¡Ah! Maldito Era Kishi De momento No me reclamaron En el tema de la No canceles la acción Por favor La vas a cancelar igual Te la va a sudar Y la vas a cancelar Eh, no Es que No puedo Son mil pavos No voy a ir ahí Esto sí Esto sí ¿Y esto cuánto cuesta? No tengo amigos Para invitar Vale Eh, eh, eh No te cuelgues No te cuelgues Eh, ¿dónde estamos? No Miento Perdón Este Aquí Pim pam A ver si podemos conseguir Algún amigo No tengo amigos Vale Vamos con un gameplay Vamos Vamos con un gameplay Vale Naranja Sí, vamos a poner Este Termina en verde Y ahora le metemos Sacatrac Termina en morado No tengo nada en morado Así que vamos a Wow 12 Es que me da unas palizas Esto Si no mejoro eso Voy muerto 4 Ya Pero es que lo que hay ¿Qué quieres que haga? 4 Y por último Aquí Y nos van a dar La policía nos va a venir A buscar a casa Ya se los digo Esto encaja aquí Esto encaja aquí Esto encaja aquí Esto encaja aquí Y esto ya no encaja Y este no lo puedo poner Al final Voy a sacar este Voy a poner este mejor Así mismo Muy bien Bien, Mosenko Bien De momento ¿Quieres chatear? Vale El ordenador está trabajando Ya Continuamos Promocionar ¿Cuántos? 75 Aceptamos Sí No es mucho dinero La verdad ¿Puedo? Ver resultados Vale Eh... Chatear Bueno, nada No Chatear no Comer Vamos a tomar esto A ver Un Red Bull De estos Y vamos a chatear Con Kisi Ver comentarios Bueno Han mejorado ¿Eh? Han mejorado En En general En general Han mejorado Bueno Ya estamos ahí A puntito de Pasar Y Bien Tenemos un amigo Tienes un amigo Muy bien Ahora quiero invitarlo al evento Como dirían los italianos Maffangulo Vale Tengo que mirar el tema de las networks Yo no tengo ni idea Cómo se maneja el tema de las networks La verdad Consolas y ir de compra Vamos a ir de compra Quiero ver Qué hay por aquí No creo que pueda contactar Con alguna network aquí Superfood PS World Idea Al consolas Pantalones Pantalones Vaqueros Es para la casa Pues es que Para la casa ¿Para qué quiero Pasarlo para la casa? La verdad que no No Gracias De momento No Es que Es todo carísimo Y esto No me Voy con esto Me la voy a jugar con esto Y me la voy a jugar con el ordenador No No porque No porque No puedo No tengo esa consola No me voy a comprar consola Me estoy gastando muchísimo dinero En el ordenador Mucho dinero Muchísimo dinero Tengo que comprar un juego Eso sí Tengo que comprarlo Tengo que comprar un juego Top ventas Mejores valorados Nada Una basura Vale Vamos a grabar Este Vamos a ver Si podemos hacer un tutorial Bien Esto Bien Esto Bien Esto Filtro Esto Ah Claro Es verdad Ahora que lo veo Cuando hacemos Cuando jugamos con nuestro amigo Tenemos que hacer Bidireccional Sí B Omni Debería haber hecho un game En un tutorial Morado Un reto fácil Un reto fácil Ya nos vamos a venir a buscar a la policía Esto está de hoyo Vamos Pero es que no se puede No van a venir a buscar la policía Ya se los digo Cuando venga No se quejen Esto un poco por aquí Un poco de naranja Y un poco de sonido Un poco de esto Y procesamos No hay Es que no La verdad no hay mucho aquí Tendría que haber hecho un gameplay ¿Quieres chatear? Vale Pero siempre me piden de chatear Cuando el ordenador está haciendo algo Son La De verdad Son la hostia Son la hostia Son la hostia Lo vamos a dejar aquí Sí Vamos a dejarlo aquí Nos vamos a ver mañana Vamos a seguir chateando con Kisi A ver si podemos hacer algo De momento no lo pude lograr Pero bueno Yo tranquilo Quiero decir calmado Me voy a tomar las cosas con calma No me voy a apresurar Porque Luego pasa lo que pasa Vale Antes de esto Voy a ir aquí Y ahora sí Ahora nos despedimos Un saludo Muchas gracias Y nos vemos mañana Adiós Gracias Chao Chao